Desde el pasado sábado, productos como la zanahoria, la papa, entre otros, bajaron de precio en el mercado mayorista de la capital manavita. Comerciantes dan fe de aquello y cuentan que ahora dan hasta tres libras de zanahoria por tan solo un dólar. Agregaron que esto se da porque los camiones con productos de la sierra ya llegan con más frecuencia luego de que se terminara el paro nacional. Este lunes, por ejemplo, llegó un cargamento para abastecer a este punto de la capital manavita. Lo que usted compraba con 10 dólares, ahora usted lo compra en 5 dólares y lleva bien. O sea, no alcanzaba, no alcanzaba porque todo estaba muy caro. La lechuga antes valía 3 dólares, el repollo valía 5 dólares. Ahorita está a 50 centavos la lechuga y a 50 el repollo. Entre tanto, productos que se cosechan en la costa como el pimiento y el tomate se venden a un valor elevado. Los comerciantes dicen desconocer este fenómeno por lo que piden más controles. Lo que está más caro aquí es el pimiento. No sé dónde se irá el pimiento, pero el pimiento vale 40 dólares al saco. ¿Y anteriormente cuánto costaba? Esto estaba nomás 12, 10. El limón también se ha subido, está muy caro. De verdad que vale 40 dólares la paca de limón, es demasiado caro. La gente no quiere, la gente dice que es muy caro 15 limón por un dólar y el pimiento 4 en un dólar es demasiado caro. Otro de los productos que sigue con precios elevados es la cubeta con huevos. En algunos sitios de Porto Viejo se la comercializa hasta en 5 dólares con 50 centavos.